Estamos ya ante una etapa en la que cualquier valloría es posible en el Congreso, la geometría total. Eso es completamente imposible, completamente imposible. Estamos en una situación además en la que el sistema de partidos ha cambiado y yo creo que de manera permanente. La derecha está vampirizada por la victoria cultural de la ultraderecha en ese gran campo cultural que representa la derecha en este país y eso se ve en los poderes mediáticos. Cuando uno ve una escaleta de un telediario en el que la manera de enmarcar el problema de la vivienda es hablando de las ocupaciones, uno ve la victoria cultural de la ultraderecha en el campo cultural de la derecha. Por decirlo en plata, Casado está encerrado por Vox. Se lo dije en la moción de censura, usted ha hecho aquí un discurso muy canovista y muy elegante, pero usted depende de la ultraderecha trumpista para gobernar en la Comunidad de Madrid, en Andalucía, en Murcia y en muchos sitios. Eso quiere decir que esos modelos del pasado, en donde el bipartidismo podía permitir que el Partido Socialista y el Partido Popular estuvieran de acuerdo en las líneas generales de la política económica, estuvieran de acuerdo en cuestiones fundamentales, eso ha terminado, porque la derecha española, al apostar por un tipo de nacionalismo español exacerbado, creó las condiciones de posibilidad para que surgiera una extrema derecha que les tiene atrapados en un campo cultural del que no van a poder moverse. Eso abre una oportunidad muy clara, una oportunidad para que una fuerza política como la nuestra, con ideas como las nuestras, que fuimos víctima de una cláusula de exclusión que decía la gente como vosotros no puede estar en el Consejo de Ministros, hayamos entrado, no porque fuéramos la primera opción del Partido Socialista, sino porque no les quedó más remedio, y al mismo tiempo una oportunidad para incorporar a tareas históricas a sectores políticos del País Vasco, de Cataluña, pero también de otras periferias de nuestro Estado que fueron históricamente excluidos de determinadas decisiones. Eso a mi juicio presenta la oportunidad de construir una España que se parezca mucho más a España, porque aunque algunos digan que España es Madrid, es como mire usted, no, no, España no es Madrid, España es una cosa diferente a como entiende la derecha que tendría que ser España. La España que representa la mayoría de los presupuestos es mayoritaria frente a la España que representa la derecha, y eso yo creo que nos obliga a seguir trabajando con muchas dificultades, porque somos proyectos políticos muy diferentes, construyendo una España más plural, más amable, antes estábamos hablando de los diferentes idiomas del Estado, una España que habla en castellano, pero que también habla en catalán, que también habla en galego, que también habla en euskera, una España en la que la gente se emociona con diferentes símbolos, una España más tolerante, creo que... Pero es una España de bloques, una España pendular, en la que cuando las elecciones cambien a un gobierno, haya poco menos que un cambio de régimen. Mi impresión es que la España que representa el Partido Popular y Vox, con ciudadanos dentro o con ciudadanos ya dentro del Partido Popular, que entiendo que es el proyecto de algunos sectores del PP que lo quieren fagotizar, creo que eso no va a sumar nunca una mayoría parlamentaria de gobierno a nivel estatal. Para que eso ocurriera habría que ilegalizar partidos políticos, que es lo que defiende abiertamente la ultraderecha. Es decir, pero hombre, si aquí es muy fácil que gobernemos y legalizamos a estos por rojos, a estos por vascos y a estos por catalanes, y entonces a lo mejor sí que podemos gobernar.